Buenos días familia, nos encontramos a la base Miguel Cervantes con la moral bien altao. Este mensaje va dirigido a vosotros, para deciros que aquí todo esté bien, que estéis tranquilos. Sé que puede parecer que estamos muy mal aquí en el Líbano por las circunstancias que se están viviendo en el país, pero nada más lejos de la realidad, estamos bien. Con unos compañeros de 10 trabajando juntos. Seguimos realizando nuestro trabajo para terminar la misión. Y ayudar a la población civil, que hoy más que nunca nos necesita. Gracias al ejército que está ayudando a la gente, nosotros somos una familia, gracias a Dios que ustedes están con nosotros. Ahora mismo los libaneses nos necesitan más que nunca. Estamos trabajando con normalidad casi casi ya, y no hay nada por qué preocuparos. Compañeros, desde aquí desde Líbano les quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y de paz. Que nuestro trabajo se sigue desarrollando con normalidad y con estrictas medidas de seguridad. Nosotros los compañeros nos apoyamos unos a otros para sacar el trabajo adelante. Y ahora aquí es la única familia que tenemos. Cuando uno flaquea, el otro le echa una mano para sacarle una sonrisa. Queremos agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño. Decir a nuestras familias y amigos que nos encontramos bien y con la moral muy alta. Y que dentro de pocas semanas y con la satisfacción del deber cumplido, nos encontraremos para celebrarlo. Familia, nos vemos muy pronto, ya no queda nada. Un beso a todos.